a las cinco en punto de la tarde un podcast de caras y caretas a 50 años del golpe de estado y la huelga general de 1973 episodio 3 la turba democrática a las cinco de la tarde eran las cinco en punto de la tarde un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde una es puerta de cal y prevenida a las cinco de la tarde lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde el viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde ya luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde el poema a las cinco de la tarde del español federico garcía lorca era interpretado por el reconocido locutor rubén castillo desde su programa radial difundiendo así la convocatoria para concentrarse a las cinco en punto de la tarde en la avenida 18 de julio del centro de la capital tras 12 días de huelga y ocupaciones la dictadura había desplegado todo su arsenal para el desalojo de las fábricas y los lugares de trabajo realizando detenciones masivas persecución a dirigentes sindicales y ampliando la censura sobre los medios de comunicación el cilindro municipal había sido transformado en una enorme cárcel masiva el frente amplio y el partido nacional definen las bases para una salida democrática en un acuerdo de seis puntos y el primero de ellos es el restablecimiento de las libertades derechos y garantías constitucionales y legales que vamos a triunfar avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá el viernes 6 de julio es asesinado el profesor y estudiante ramón peré el 9 de julio es asesinado el estudiante walter medina a pesar de la brutal represión a la hora convocada miles de personas empiezan a concentrarse en la avenida 18 de julio la policía primero intenta disolver la concentración reprimiendo pero la gente se repliega por las calles laterales se concentra y vuelve a ocupar la avenida superada la policía entra en acción el ejército con ametralladoras y tanques de guerra ni los tanques de guerra ni los lanzaaguas logran frenar la resistencia popular que le hace frente mabel olivera dirigente textil de burma nos cuenta su participación en aquella jornada 5 de la tarde como decía rubén castillo sí claro fuimos todos fuimos todos yo andaba tirando piedra y tirando todo lo que podía contra los milicos con los tanquetes con todo era un reglaje pero era lindo por lo menos yo salí desde la fábrica salimos y fuimos con todas las compañeras y todo fue mi hermana que mi hermana no era muy participativa porque andaba muy preocupada por su hijo y bueno andamos en ese momento me quedo en el medio de la plaza sola los milicos tiraban de todo en eso viene con una moto y dice dale me decían petiza ellos en él dale petiza subí allá y era alberto melgarejo resulta que alberto salió tan disparado para allá abajo en la rambla nos desparramamos allá este de burro pues yo me después me llevaron al casmo y alberto también estábamos todos golpeados los dos y este y bueno después este la fábrica llegaron todas las compañeras compañeros y todo preocupado che y la mabel no sé mi hermana lloraba como loca dice estaban tirándole de todo decía mi hermana dice no pero la mabel tiene costumbre de zafar le digo bueno allá llegamos los dos con alberto y todo de todo la moto se le hizo pelota allá los con casi sobre aebu y ahí los compañeros le levantaron la 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 había compañeros allí en el sindicato le levantaron la moto no sé dónde la era y después nos fuimos en un ónibus ni me acuerdo qué ónibus tomamos para alcohol y ahí teníamos había mucha locomoción cuando llegamos al cólico tengo que avisar que llegamos estaba todo media golpeteada bueno cuando llegué a la fábrica era un relajo unos aplausos y todo dice una dice pero la verdad no mataste ningún milico porque mira que le tiraste de todo y como no digas nada le digo porque después me van a llevar hombres y mujeres viejos y jóvenes niños y niñas trabajadores profesionales amas de casa jubilados todos estaban presentes ocupando la avenida y resistiendo el desalojo bajo una única consigna abajo la dictadura en los balcones y ventanas de la zona grupos de personas apretujadas aplaudían a los manifestantes se desplegaban cientos de banderas de los 33 orientales con la consigna libertad o muerte y un enorme cartel de la cnt en las fábricas ocupadas se hicieron sonar las sirenas y tiranos temblat fue la consigna coreada en la movilización pintada en los muros y en carteles pintados a mano un grupo de manifestantes consigue subir encima de un carro lanza agua y desviar el chorro que apuntaba a la gente suenan disparos de armas policiales y el tableteo de ametralladoras la policía ingresa a los bares donde alguna gente había buscado refugio ante los disparos quince carros blindados de asalto con ametralladoras que disparan por encima de la cabeza de la gente logra copar paulatinamente la avenida 18 de julio los comercios bajaron sus cortinas y el centro de la capital fue declarado zona militar los transeúntes solitarios que pasaban por el lugar terminada la movilización eran también brutalmente detenidos el diario el popular del partido comunista fue rodeado por el ejército y desde la calle baleado para ser allanado pocas horas después un contingente de la región militar número uno arrestó a los generales frenteamplistas liber seregni y víctor licandro en la residencia del coronel carlos sufriategui la obrera textil maría julia alcoba desde un lenguaje llano nos da su visión de cómo percibía la noche negra en la que ingresaba uruguay decir que yo me di cuenta que también la cosa se venía fea fea de otra manera de otra manera de una manera que estos no iban a parar porque fue una lucha que pusimos el país dado vuelta el país dado vuelta donde en un momento eran ellos o nosotros y eso iba a no parar nosotros qué íbamos a hacer teníamos que luchar de otra manera uruguay ingresa en su hora más negra el golpe de estado es la institucionalización del autoritarismo que desde 1968 venía soportando el uruguay una perla más de la doctrina de la seguridad nacional instrumentada en la casa blanca en eeuu y que impulsaba los golpes de estado que recorrieron toda américa latina y que abarcó a todos los países del cono sur la dictadura cabe recordar fue cívico militar poderosos grupos económicos instigaron y se enriquecieron con la dictadura tres días después de lo que los militares definieron como una turba que había saltado el centro de la capital la huelga general fue levantada por la cnt quienes lograron refugiarse de la cárcel y la muerte desde la clandestinidad y el exilio las nuevas generaciones que se criaron en esta suerte de exilio interno fueron generando las condiciones para que tras una larga lucha de casi doce años volvieran a buscar la aguja en el pajar que alguna vez fue la patria de artigas la patria la de artigas la tendremos que hallar la tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar la patria compañero la patria compañero la vamos a ver la vamos a ver la la patria de artigas la tendremos que hallar la tendremos que hallar por más que se nos vuelva aguja en un pajar la patria compañero la vamos a ver la la patria compañero la vamos a ver 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 la patria compañero